Muy buenos días. Nos encontramos en uno de los salones de ISECUA con nuestra invitada de los martes, Ashley Abelés. Ashley participó el semestre pasado como reina seca y la intención de estas visitas cada martes es presentar a las nuevas candidatas a reina seca un modelo de mujer a quien emular, de quien aprender. El conjunto de modelos de mujer que va a presentar Ashley son 12 y hoy día nos toca conversar a manera de diálogo sobre Gabriela Mistral. Y quería pedirle a Ashley que nos comente por qué Gabriela Mistral en mente de los novatos politécnicos. ¿Qué valores representa? Bueno, Gabriela Mistral representa principalmente superación personal, pues ella venía de una parte rural de Chile y a pesar de eso llegó a ser reconocida de manera mundial. Ella desarrolló su talento que fue escribir a pesar de las circunstancias y de su situación económica. Su vocación de ser maestra la llevó a cabo de una manera excelente durante muchos años. Estos son ejemplos que ella nos da a nosotras, las mujeres politécnicas y a todas las personas en general, de cómo podemos llevar nuestra vida, de no dejarnos amedrentar por quizá los obstáculos que se nos puedan poner en el camino, sino siempre tratar de seguir adelante al igual que ella. ¿Usted recuerda alguna frase de Gabriela Mistral? Claro. Ella decía que recordar un buen momento es volver a ser feliz. Bueno, nosotros recordamos como docentes los buenos momentos en situaciones de aprendizaje, enseñanza de aprendizaje con los excelentes estudiantes y realmente nos volvemos a sentir felices. Doña Gabriela tiene una frase muy ejemplar. ¿Alguna otra? Ella decía que la experiencia es un boleto de lotería que compramos luego de que se ha jugado el sorteo. O sea, la experiencia es lo que nos queda después de haber perdido. Exacto. Pero hay que comprar para aprender. Claro. Y sobre todo para poder seguir adquiriendo conocimientos a través de la experiencia. Gabriela, con lo que hemos comentado, dale imagen a esta mujer sabia, luchadora. Cuéntanos algo de la biografía de ella. ¿Cómo le diría a usted como candidata a Reina Seca? Bueno, Gabriela Mistral nació el 7 de abril de 1889. Su verdadero nombre es Lucila Godoy. Su seudónimo es Gabriela Mistral, tomada de Frédéric Mistral, quien representó una gran influencia de manera poética en su escritura. Ella viene de una parte rural de Chile, uno de los parajes más desolados que hay. Es hija de un maestro rural y él abandonó su hogar tres años después de que Gabriela hubiera nacido. Sin embargo, a los 15 años, a pesar de esta trágica situación, ella publicó sus primeros versos en un periódico de la prensa local y comenzó sus estudios para ser maestra, lo cual fue su vocación de toda la vida. En 1910, ella recibió su título de maestra y luego de eso se consagró poéticamente con uno de sus versos más importantes, como es Sonetos de la Muerte. ¿Por qué habrá escrito ese trabajo? Este soneto fue inspirado porque en 1906 ella se enamoró de un empleado de ferrocarriles llamado Romelio Ureta, quien luego de un tiempo, por motivos desconocidos, se suicidó. Esta trágica pérdida provocó un gran impacto emocional en ella y la conllevó a escribir este soneto tan trágico, pero a la vez tan famoso. Y luego de eso, ella se retiró de lo que es la enseñanza durante un tiempo, en 1925, ya que se comenzó a dedicar un poco a la política y a la escritura. Publicó muchos libros, como Desolación, publicado en 1922 por el Instituto de las Españas de Nueva York. Participó como representante de Chile en lo que es el Instituto de Cooperación Intelectual de la SDN. También fue nombrada cónsul de Nápoles y en Lisboa, también en Nueva York, en donde participó en la Asamblea Nacional. Pero cónsul chilena. Claro, cónsul chilena en estas tres ciudades. Ella también participó en la política en su propio país en cuanto a apoyar decisivamente la campaña de Frente Popular. Con esto llegó a la presidencia un amigo de su juventud, el padre Aguirre Cerda. En 1945 ocurrió un suceso muy importante, se podría decir que el más importante de su vida. Ella se convirtió en la primera mujer en recibir el Premio Nobel de Literatura. ¿Primera mujer en general? Sí, la primera mujer a nivel mundial en recibir el Premio Nobel de Literatura. En 1924. Y en 1951 ella recibió también una condecoración en su país que es llamada el Premio Nacional. En 1957 ella murió luego de una larga enfermedad en la ciudad de Nueva York, en el Hospital General de Hempstead. ¿Qué día nació, recuerda? El 7 de abril de 1889, sí. ¿Y murió? El 10 de enero de 1957. ¿57? ¿Qué le queda a usted de ese arroyo de virtudes, de escritura, como es Gabriela Mistral? ¿Qué le ha quedado a usted? Bueno, podríamos tomar como ejemplo su garra para poder desarrollar su talento como es de escribir. Pues si en algún momento hemos tenido la oportunidad de leer algunos de sus poemas o de sus obras, son sumamente excelsos y son inspiradores. Escribió sobre el amor, la tristeza, la muerte, la felicidad, la alegría, muchos sentimientos. Escribió sobre muchas cosas en general, sobre toda su vida. Cada experiencia que ella iba adquiriendo a través de su vida, ella lo manifestaba a través de sus poemas, a través de sus obras. Entonces, esa vocación para desarrollar su talento y hacer lo que le gusta en su vida, a pesar de las circunstancias y de cualquier otro obstáculo que pudiera tener, yo creo que es lo más importante que nos puede dejar para nosotros en nuestra vida. Ella quiso ser maestra, consiguió serla. Quiso escribir, escribió. Quiso ser política, quiso política. Y lo fue también. Exacto. Ella realizó todo lo que quiso realizar en su vida, lo consiguió de manera exitosa y sobresaliente, sobre todo. Le puedo pedir, a manera de tarea, un nuevo compromiso. Cuando le entregaron el premio Nobel, a la primera, ella tiene que dar un discurso de agradecimiento. Eso está publicado. Posiblemente esté en español, o si está en inglés, ahora fácil traducirlo. Lo podría rastrear el discurso, y lo leemos, en la próxima. Porque ella está el pensamiento excelso de ella. En qué se basó y qué era lo que ella realmente pensaba. Qué dijo en ese momento. Debe haber estado llena de emoción. Muchos sentimientos, sobre todo. Tiene un discurso corto, no muy largo, que está ante los reyes, ante la corona, ante los premios Nobel. Asprey, lo esperamos el próximo martes. Claro que sí. ¿De quién nos va a hablar? El próximo martes podríamos hablar de Marie Curie, por ejemplo. Ella tiene dos premios Nobel. Exacto, ella tiene dos premios Nobel, pero en el ámbito científico. Ahora, ya sabemos... Usted es una mujer investigadora. Investigue en Nobel Prize. En el sitio están los discursos de agradecimiento. Marie debe tener dos discursos. Tráiganlo en el más cortito. Y de Gabriela. ¿Qué le parece a usted el cuadro de valores que tenemos ahí atrás suyo? Ya ha pasado unas semanitas en la escuela, nuevo semestre. ¿Con cuál te dio se ha tenido que tocar? Responsabilidad con la justicia, el respeto, la honradez y la honestidad, la sinceridad, con la solidaridad también, la humildad. Yo pienso que todos en general se practican a diario. Quizá unos más, quizá otros menos, pero todos se los aplican en la vida, en cualquier experiencia que tengamos. Yo voy a contar otra vez cuando con cámara fotográfica aquí. Para la foto, nos acompañan en la sesión de laboratorio. Sí, claro. Y le hace un resumen tipo cápsula, bien breve, de Gabriela Mistral a la señorita. Tengo alguna señorita. Sí. Y le invitamos también a la foto. Mire que ya salimos con más tareas. Sí. Gabriela Mistral debe tener un bonito discurso. Definitivamente. Especialmente porque su manera de escribir es un tanto romántica e inspiradora. Ella le imprimía mucha emoción al momento de escribir y cuando uno logra leer una de sus obras famosas, uno siente la emoción con la que ella escribía. Así que esperamos el próximo martes y más tardecito a firmar. Gracias.